Buenas tardes, me llamo Norismayra, soy licenciada en enfermería, graduado en el 2006 y máster en ciencias de enfermería, graduado en el 2012. Tengo 60 años de edad y 38 años de trabajo. Trabajo en el hospital de ortopédico de Fortuoso de Origi, ahí llevo 32 años trabajando. Soy mera del salón de operaciones. Yo pertenezco a la fila del partido donde desempeño el cargo de cotizadora del núcleo. Tengo una misión anterior en el país de Irak, en el periodo de 1987-1989. Ahí tengo la medalla de internacionalista, la medalla de Petit Fajardo por los 25 años de trabajo. Tuve una condecoración destacada en el 2001, por ser destacada municipal. Tengo dos hijos, uno un varón y una hembra. Llegué a Venezuela en el 22 de febrero del 2022. Llevo 14 meses en la misión. Comencé aquí como activista de alta y ahora soy la jefa del grupo de trabajo. Desempeñando mi labor lo mejor posible. No tengo mucha experiencia en ese sentido, pero me voy defendiendo en ese sentido. Trabajo activamente en todas las actividades del centro, siempre que mi trabajo me lo permita, porque tengo el turno rotativo. Mando saludos a mis familiares, le debo todo lo que soy a mi familia por su apoyo incondicional. A mi revolución, que todo lo que soy se lo debo a ella y me mantendré trabajando hasta que mi salud me lo permita. Ojalá pueda volver a salir de misión. Eso sería para mí un aval y un, ¿cómo puedo volver a decir? Me gustaría ver a salir para tener más otro ámbito de trabajo, para aprender más sobre otros países y dar a mi revolución. En la conferencia que han depositado en mí, todo lo que he aprendido durante mis años de trabajo y mis años de vida. A los jóvenes les digo que sí, que sigan superándose, que sigan estudiando, que sigan siendo lo mejor que tenemos en nuestra Cuba. Ellos son el pilar y fundamental de esa revolución para que nuestra revolución siga siendo una de las mejores del mundo. Muchas gracias.